Vea este sábado a las 5 de la tarde, en Sentido Contrario. Luchadoras y trabajadoras. Las mujeres nos hemos ganado los derechos, defendiéndolos. Por el derecho a la participación política en equidad, un homenaje a la mujer. No estamos hablando de la flor del chocolate y de la rosa, estamos hablando de mujeres que pusieron sus vidas para generar procesos organizativos. Canal Capital, televisión más humana.